Una cabaña modesta pero acogedora, situada en el llamado Triángulo Dorado de la Droga, fue el primer destino de Joaquín el Chapo Guzmán, después de haberse fugado del penal de máxima seguridad del altiplano. A pesar de su sencillez, el inmueble cuenta con excusado, lavabo, regadera y agua corriente. El Chapo vivió en ese lugar hasta el 17 de agosto, cuando se trasladó a la comunidad de Limón, de donde escapó el pasado 6 de octubre del operativo realizado por un comando de las Fuerzas Especiales de la Armada de México. Se presume que Guzmán Loera recibía visitas femeninas en ese lugar, a juzgar por la ropa de mujer en buen estado que fue encontrada por los navales. A unos metros de esta cabaña, los efectivos encontraron una más grande, con capacidad para 40 personas, con piso de tierra, paredes de madera y techo de lámina galvanizada. Se presume que en esta se alojaban los hombres que se encargan de la seguridad del Chapo. Ambas cabañas se encuentran en la comunidad duranguense de Bastantitas, en la sierra donde colindan Chihuahua, Durango y Sinaloa.